Los más de 3.000 niños y niñas que estarán en la cuarta versión del Festival de Festivales ya comenzaron la fiesta deportiva. El primer ingreso a la cancha fue para recibir los uniformes que lucirán en las competencias. Un honor que de todos los niños de patinaje, de todos los clubes, me hayan escogido para ser la primera persona que reciba un uniforme de la poni en patinaje, porque es la primera vez y creo que esto va a quedar para toda mi vida una experiencia única. Ya tenemos el uniforme, ya nos lo van a dar y tener el derecho a jugar la poni. Tener la indumentaria deportiva dejó a más de uno sin palabras. A uno se siente como, ¿cómo se explica? Como mariposas. El sueño se está haciendo realidad. Ahora solo falta que comiencen los partidos para que estos chicos se conviertan en los protagonistas de la nueva versión del Festival de Festivales, que este año tendrá en acción a más de 3.000 jóvenes en 10 disciplinas deportivas.